No voy a decir nada, simplemente vean esto Vamos a tirarnos por esa rampa Y veamos si este coche es capaz de sobrevivir a toda la caída Por ahí va Uy no, cuidado, 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 cuidado que se va a estrellar Se viene el primer golpe y... ¡Oh! Ve como acaba de quedar Así es, como viste El día de hoy vamos a jugar el simulador más realista que encontré en todo internet Destruiremos muchísimos coches de muchas maneras diferentes Así que quédate hasta el final Ya tenemos el jueguito aquí Y la verdad es que me sorprende lo realista que puede llegar a ser Si yo quiero ahora mismo agarrar el coche y estrellarme contra lo de aquí enfrente Lo puedo hacer y mira ¡Oh! Y mira como queda Mi coche se acaba de destrozar totalmente Toda la parte de enfrente desapareció Y encima, pues como las llantas ya no funcionan El coche ya no avanza Este juego fue creado para gente que le gusta la destrucción como yo Y lo mejor de todo es que por más pequeño que sea el coche Mira, esta señal no me gustó Acabo de atravesar esa señal Bueno, no importa Por más pequeño que sea el choque Me acabo de volcar, ¿no? Por más pequeño que sea el choque El juego lo marca Y mira Ya lo tenemos aquí enfrente destruido Y solamente toqué por un segundo Esta varilla de metal Entonces el juego De verdad me sorprende Con todas las cosas que se puede hacer Aquí podríamos parar y decir Uy, uy, uy El coche ayuda El coche está atorado Como que tenemos que repararlo Vamos a jalarlo de un lado para otro Uy, cuidado El coche bailarín Editor, ponle música al coche Eh, 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 el coche Eh, a la rueda Eh, eh, está volando Eh, 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 eh Que les ayuda Acabo de dejar peor mi coche Ahora ya no va a avanzar Vamos a cambiar de coche Hay que sacar más Aquí tenemos toda una selección de coches ¿Cuál de estos les gusta? Muchos coches Muchos, muchos, muchos Miren, a mí me gustó este de aquí Vamos a elegirlo Y vamos a ponerlo de color naranja Como mi playera Como mis mangas de aquí Lo hacemos naranja Reemplazamos Y nuestro coche debería de aparecer Aquí lo tenemos Ahora sí, ¿ve esto? Con este coche deportivo Vamos a poder ir a unas velocidades Ultra altas Cuidado la curva Uy, uy, la curva Cuidado, cuidado No importa, no importa, no importa Avanza, avanza El coche avanza No lo vean El coche sigue funcionando Voy a poner la cámara Como si fuéramos ¡No, mi llanta! ¡Se acaba de salir mi llanta! Voy a poner la cámara Como si fuéramos el piloto Y imagínate tener estas vistas Yo la verdad no me quejaría De poder estar viendo el mar Igual hice un poquito de mi coche Pero ve estas vistas Uf, esas vistas son muy buenas ¿El coche avanzará? No me lo puedo creer El coche sigue avanzando Aunque le falte una llanta Vamos a bajar a la playa A ver, coche Vamos a la playa Te voy a dejar en el agua Claro que si Sacrificate en el mar, coche Ve al mar Hasta la próxima Al mar es donde perteneces Oh no Se acaba de ahogar mi coche ¿Qué vistas? Y encima El agüita aquí Tocando mis pompitas ¡Eh! Se está metiendo todo el agua Habrá gente Que si se erige Utilizar este simulador De una manera correcta Así de que digas Oh si Yo voy manejando aquí Por la carretera Con mi cochecito Claro que si Uy que me despisto Uy mentira Una curva Una curva Muy peligrosa la curva Cuidado Voy rapidísimo Voy a 160 millas Por hora Cuidado Se me descontrola Uy Uy Perdimos la parte del frente Tranquilos Tranquilos Lo tengo todo bajo control Me saque el carnet De conducir En clases en línea Creo que mi coche Ya no avanza No se que hice Pero mi coche Dejo de avanzar Este no me gusto Vamos a cambiar Por otro Tal vez estaba yendo Con algo muy rápido Entonces Vamos a bajarle La velocidad Vamos a poner Uno bonito Pero que también Vaya rápido Mucho cuidado Con la curva Estoy diciendo Mucho cuidado Con la curva Ya no me importa La vida Me voy a tirar Por aquí Adiós gente Oh 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 Entre todos los árboles No no mi coche No Mi pobre cochecito Oh sigue avanzando Vamos vamos Tenemos que llegar hasta abajo Oh bueno No creo que hasta aquí Quedo mi coche Lo bueno es que Tenemos ahí esa pantalla Para ponernos a jugar Al Angry Birds Y esperar a que llegue La ambulancia por nosotros Vamos a jugar un juego Si este coche Es capaz de sobrevivir A esta caída De enfrente Tu te suscribes Y le das like A este video Ok Vamos para allá Coche Por favor Sobrevive Uy se me esta yendo 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 No no se me fue Se me fue Ni siquiera la agarre bien No 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 Creo que no va a sobrevivir Creo que Espérate Espérate Ok vamos bien Mira si fuéramos En la parte de enfrente Aquí yo creo que Más o menos Sobrevivimos No Todo el daño Esta hecho en la parte de atrás Voy a seguir poniendo la caída Sobrevive Chumain Sobrevive Yo quiero que si se suscriban Y den like Uy Somos como una bolita Literal Si nosotros estamos Aquí al medio Yo creo que si seguimos Sobreviviendo La verdad Soy una bola Soy el cochebola Like por el cochebola No ya en este punto No no sobrevivo Y todavía falta Otra caída Más No Ya esta sacando fuego No no sobrevivo Pero El fuego se apaga Llegando al agua Y Yo si sobrevivo Así que Suscríbete Por favor Dale like al video El anterior coche No sobrevivió Pero que tal Si ponemos Este de aquí Que tiene Dos Cuatro Seis Ocho Llantas A prueba Contra la rampa mortal Vamos para allá Lo malo es que estoy viendo Que no agarra tanta velocidad Este coche Eh La rampa la vas a poder subir Creo que no Creo que Ok si la sube Si la sube Si la sube Vamos para allá Cochecito raro Esto es lo que verías Si estuvieras en primera persona Yo ya me estoy mareando No estoy viendo No Ese fue el golpe Cayó de frente Literal Arriba a la izquierda Está poniendo que todo Está dañado Motor dañado El tanque de gas Descompuesto Ya estamos sacando fuego No Este coche va a explotar En cualquier segundo Explota Y todavía falta más caída No No Va 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 Es muy peligroso Aventarte desde esa rampa No No lo intentaría La verdad Si quieres seguir vivo No te tires de una montaña Cargando 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 Carga 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 Listo Puede Un autobús escolar Sobrevivir A toda la caída El coche Es bastante grande Imagínense Vamos de paseo Con Chumain Un paseo escolar Yo soy su Chofer Yo soy quien maneja Y pum Nos vamos a tirar Ahora si Vamos a ver como terminaría El autobús Desde esta caída La primera Casi siempre es la más dura Uy Ahí Aquí yo creo que Chofer Chumain Se desintegraría Aquí Chuy ya no estaría viendo nada Ve Todo lo de enfrente El volante El cristal Está todo roto Y esa solo fue la primera caída Ahora toca la segunda Que va a estar también dura Uy Un sándwich Un sándwich Vámonos Aquí todos nos aplastaríamos Oh no Esto puede ser peor aún Creo que ya no eh Creo que esto ya no puede ser peor Porque somos una lámina Somos un jamoncillo De autobús Y pum Llegamos al agua Y en el agua Nos vamos hasta el fondo Verdad Si nos vamos hasta el fondo Del agua Comentenme Que calificación Le dan a esta destrucción Lo bueno Es que Ese no era el único mapa Que les tenía preparado También tengo este Extremo En donde tenemos que ir Súper rapidísimo Para salir volando En esta pista En esta rampa Y cuidado que caigo Cuidado que caigo Uh Se levantaron mis puertas No importa No importa No importa Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Sobrevivimos Uy se me va Se me va Se me va Cuidado Cuidado Oh Adiós coche Adiós coche Pero sigue funcionando Como esto sigue funcionando Está todo roto Esto está rotísimo Por donde lo veas Está todo destrozado Todo roto Quiero bajar esta rampa A toda velocidad Pero bien Sin salir volando Aquí frenamos poquito Para no salir volando Y listo Aceleramos 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 Vamos rápido Vamos a 150 millas por hora Y subiendo Oh oh Vamos rapidísimos Ahí va el salto Oh my god Oh my god Pero que salto Vamos a chocar directamente de frente Oh Oh Llegamos hasta el fondo Acabamos de llegar hasta el fondo Y mi coche se partió por la mitad Increíble Este juego me encanta Están viendo lo que hay debajo de mi Sí Escaleras Vamos a poner a prueba Este coche Contra una mini rampita de escaleras A ver Que es lo que le llega a suceder Tiro el coche No voy a acelerar tanto Y What What Se la acaba de ir toda la parte de enfrente De una Son simples escalones A poco están tan fuertes Como para que le hagan esto a mi coche Va bajando Y nos salimos gente Nos salimos del lugar Estamos cayendo por el pasto Oh no Oh no Esto fue una pésima idea Oh No no Mal Mal intento Mal intento Ahí va de nuevo Voy a ir lentito Lento Bien Así Bien Lento pero seguro De esta manera Así se bajan los escalones Gente Oh Y a salir volando Vámonos Contra el palo No No hay coche No No hay coche La otra mitad de mi coche se quedó acá al frente El coche literalmente desapareció Es la mitad de nuevo Si quieren una segunda parte de este jueguito realista Coméntenme Y también díganme Que otros coches debería de poner a prueba Contra esta montaña Toda épica Porque tenemos bastantes que no probamos Todos estos Y de hecho Aquí abajo también hay más ¿Cómo? Un balón de fútbol Bueno Ya saben Coméntenme si quieren una parte 2 Y me transformo en un balón de fútbol Bye bye Por aquí te aparece un video que te va a gustar mucho Adiós